Con gran algarabía se llevó a cabo el tradicional desfile de jardines de niños sobre la avenida Independencia en el puerto de Veracruz. En esta edición 2024, 33 kinders y 5 escuelas de danza se dieron cita para llenar de alegría el arranque de esta fiesta. Estamos señores en este desfile del carnaval infantil arrancando y calentando motores. Maestra, ¿de qué escuela vienes? Somos del CAI Reservador. Ok, por aquí están los niños participando. Vamos con ellos, son los reyes, ¿no? Sí, ellos son los reyes. Hola, hola, saludando a la cámara. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Itayay. Órale, oigan, ¿y están felices de participar en el carnaval? Sí. Grupos de niños en este desfile infantil conociendo, en este caso, a los reyes de qué escuela? Y príncipes. Sí, príncipes. ¿De qué escuela? Del CAI Lombardo. Bien, y arcoiris, ¿verdad? Sí, arcoiris. Vamos a platicar con ellos. ¿Cómo se llaman? Mónico, les son de palacio tan seco. ¿Por acá? Abrilla, chiri y bosque, se encantará. Oigan, qué bonito besuario el que traen el día de hoy. ¿Cómo se sienten de participar en el carnaval? Bien. De igual manera, la corte real de esta edición estuvo presente y aplaudieron el desempeño de cada uno de estos pequeñitos. Nos encontramos con el rey de esta edición de los 100 años del carnaval. ¡Qué gusto! Y además, en una edición súper especial. Así es, lleno de alegría y entusiasmo para celebrar estos 100 años de nuestro carnaval. Hoy hay que disfrutar, ya que vamos a tener un descanso hoy. Ya son unos días cansados por los paseos y por la rumba. Muy emocionada. Espero que todos estén muy felices de estar aquí acompañándonos este día. La avenida Independencia lució totalmente abarrotada y a ella llegaron cientos de veracruzanos y turistas. Familias turistas que vinieron aquí a Veracruz. ¿De dónde vienen? De Monclova, Coahuila. ¿De con quién viene usted? De Coahuila, sí. Oye, entonces se trajo a un camión de personas. Camión. Lleva muchos años. ¿Es la primera vez que viene? No, veinticinco años. ¿Y qué le parece este primer desvilioso? Caballo, caballo. ¿A qué le quieres mandar saludos? A Castaña, Coahuila. ¿Y vienen juntos? ¿Qué tal el ambiente en Veracruz? Por ahí, muy bonito todo. ¿Y qué tal el calorcito? Qué hermoso todo. ¿Y qué tal los jarochos? Ah, para ahí. Ahí lo grabamos, eso. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya estamos! ¿Cómo te llamas, mi amor? Sofía. Oye, Sofía, ¿qué te parece el carnaval? Bien bonito. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Dónde está tu mamá? Aquí está toda la familia. ¿De dónde nos visitan? ¿Son de aquí de Veracruz o de dónde? Les veo cara de europeas. Ojalá. Eso, saludos. ¿Y por acá, de dónde? ¿Son de aquí de Veracruz? De Jalapa. De Jalapa, Veracruz. ¿De Jalapa vinieron al puerto? Sí. Se escaparon de la escuela, ¿veracruz? Saludos a mi mamá. Un saludo a la 78. Y por acá, saludando, saludando a la cámara. ¿De dónde nos visitan? ¿O son de aquí? Somos del puerto, carocho. ¿De qué parte del puerto? Volcanes. La banda pesada. Oigan, ¿y qué dijeron? ¿Es el desfile infantil? ¿Qué los motivó a venir? Pues la alegría de todos los años, claro que sí. Pues invitados están todos para que vengan a disfrutar el carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo. Claro que sí. Oigan, ¿y que vengan solteros o con pareja? Solteros, por favor. Este desfile infantil estuvo dividido en décadas, recorriendo los años 20s hasta llegar a la época de los 2000, en donde la música, la coreografía y los vestuarios fueron alusivos a su era. Con imágenes de Oscar Flores, para Televisa Univisión Sureste, Julio Cerdán.